...de las liberas de la cuenca mediterránea. Llevan aquí varios millones de años, lo suficiente para adaptarse a esta tierra de volcanes y hielo. Capaz de entablar sólidas alianzas con distintos tipos de sotobosques según la altitud, enriqueciendo notablemente este ecosistema. Pero aquí la verdadera joya es el pinzón azul. Diferente a cualquier otro pinzón del mundo y exclusivo de Tenerife y Gran Canaria. Llegaron en dos oleadas independientes, una a cada isla, y no tuvieron contacto posterior, sorprendente para la reducida distancia que las separa. Son y siempre serán cautivos de estos bosques. En esas mismas islas viven los pico-picapinos desde hace unos 150.000 años, cuando fueron empujados por el frío glacial que azotaba el norte de Europa. Los pinares canarios crecían también en la palma y el hierro, las más occidentales, pero estas aves nunca lo descubrieron. En realidad, cada isla, aunque cercana, atesora una biodiversidad diferente. Es una ruleta de logros y fracasos agitados en la coctelera del tiempo. Sin duda, cuándo nacieron es importante, pero aún más, es dónde lo hicieron. A este lado del Atlántico, las más elevadas son enormes murallas que encaran los alisios, vientos dominantes del norte cargados de un fabuloso maná. Es la lluvia, el elixir que mantiene viva una reliquia del pasado, la laurisilva. Su bóveda esmeralda esconde una biodiversidad envidiable. En sólo un kilómetro cuadrado, se han catalogado más de 400 especies endémicas. Más que en toda Europa. Y no todos son pequeños invertebrados. La paloma turqué es un pariente muy cercano de otra que habita en la isla de Madeira. En una laurisilva similar. Ambas son ramas desgajadas de un antiguo linaje de palomas del viejo continente que en un pasado lejano emprendieron su propio camino evolutivo. Este bosque lluvioso pasa por su particular prueba de fuego, cuando la frescura de los alisios lo abandona durante semanas. Hasta el verano más desolador, se supera al vivir sobre una esponja que siempre aflora en algún rincón. Aquí existen plantas endémicas como el bicácaro. Su delicada flor es una obra maestra de ingeniería, pero no refleja luz ultravioleta. Es como un fantasma para los insectos, y por eso necesita la ayuda de aves polinizadoras. El mosquitero canario reúne el perfil de un candidato idóneo. El néctar descansa en lo más profundo, y al cansarlo, requiere colocar la cabeza junto a los estambres cargados de polen. Problema solucionado. Es una de tantas plantas que ha conseguido ganarse los favores de este generalista. La higureta despliega sus encantos con las primeras lluvias otoñales. Algo impensable para una flor. Este raro endemismo tinerfeño, sólo vive en pequeños reductos de bosque termófilo en la periferia del Monte Verde, de los antiguos macizos de Anaga y Teno. Separados casi 100 kilómetros. Florecer en septiembre evita la competencia. Pero llamar la atención del mosquitero parecía más complicado. La evolución consiguió que la planta modificara la química de su néctar. La fórmula fue cambiar la propia fórmula. Ahora fabrica exosa. Un azúcar mucho más simple y un manjar para estas aves. Porque la sacarosa, preferida por los insectos, no le servía de mucho. Por encima de los 2.000 metros de altitud, los alicios sólo llegan de manera ocasional cuando se retira el anticiclón de las Azores. Es como un tsunami que lo cubre todo, refrescando las cumbres resecas por el largo estío. Es la oportunidad para que penetren borrascas atlánticas y con ellas el invierno, que se adueña de la alta montaña canaria. Durante semanas, nieve y hielo ocultan desolados paisajes, haciendo aún más difícil la supervivencia. Bajo este manto frío y silencioso, ya late una primavera ansiosa por devolver a las cumbres su espectacular biodiversidad. Siempre se hace de rogar. Pero llega con el estallido multicolor del peculiar matorral, que subsiste en estas altitudes. La mayoría de estas plantas sólo crece aquí. La floración tardía de los tajinastes rojos atrae por igual a invertebrados y pequeñas aves. Ausentes la mayor parte del año, ahora llegan los canarios en busca de su preciado néctar. Los alisios no benefician por igual a todas las islas. Hace mucho tiempo, las orientales fueron tan altas como cualquier otra. Pero la erosión doblegó sus monumentales montañas y los bosques desaparecieron. Ahora, sin barreras que las retengan, las húmedas brumas del norte casi siempre pasan de largo, condenando las islas al desierto. Aquí las lluvias son impredecibles. Se olvidan de esta tierra, pero en ocasiones golpean con fuerza sobre un suelo casi desnudo. Se reabren viejas heridas que desangran las islas un poco más. Arrastrando su tierra fértil hasta desaparecer en el mar. Pero también siembran estos parajes de pequeños charcos fugaces. La enigmática lisneja, uno de los reptiles más esquivos y desconocidos de la fauna canaria, agradece este regalo caído del cielo. Y no es la única. El agua es esencial para muchos de los seres vivos que habitan en este mundo casi desértico. Algunos, como las gangas Ortegas, necesitan beber a diario y volarán kilómetros en busca. Gracias. 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 Gracias.